¿Cómo se manejó este asunto? ¿Y qué fue lo que enfáticamente se le dio a lo que fue la población nispereña? Bueno, muchas gracias. Primeramente, un saludo a toda la población nispereña y decirles que nuestro único interés en todo esto es que el pueblo esté debidamente informado, correctamente informado y se sepa que estos temas no solamente son de interés de la corporación, son un interés general de toda la población. Y buscarle soluciones a cada una de las problemáticas que se van presentando. Particularmente sobre el tema de los fondos generados en el centro de salud, estamos realizando el cabildo abierto y se ha acordado a nivel de asamblea que los fondos recuperados sean manejados y administrados localmente. Porque no son fondos de la secretaría, son fondos de la población nispereña que está pagando por los servicios que presta el centro de salud. Por lo tanto, no puede ser que venga la región sanitaria solo a quererse llevar los fondos que no son de ellos, pues son de los del pueblo. Surge la inconveniente porque la secretaría nunca regresa los insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio, el funcionamiento de la clínica de odontología. Entonces, lo que nosotros queremos es, si tenemos por parte de la municipalidad, un administrador en el centro de salud, entonces lo correcto, lo que le genera un beneficio a la población, es que ahí se administren esos fondos y ahí se hagan las compras de los insumos necesarios para el buen funcionamiento del laboratorio y de la clínica de odontología. Por otro lado, el tema de la pavimentación, que es un tema que ya según hicimos memoria, lleva cerca de 10 años, todo el proceso, pues tenemos la claridad de que el proyecto está adjudicado, que está una empresa contratada por el Estado de Honduras y que solo hace falta que el gobierno disponga de su voluntad y le dé la orden de continuación a la empresa. No ha habido ninguna restricción del contrato por parte de la empresa, mucho menos por parte del gobierno. Es un contrato que está vigente, pero que necesita una sola cosa, que el gobierno diga continúe. Y si el gobierno dice continúe, mañana están las máquinas pavimentando para el NIS, pero eso no es mayor cosa. El gobierno gasta mucho dinero en otras cosas que no le generan beneficio al pueblo y que lo que nosotros le generamos al Estado es muchísimo más que lo que le estamos solicitando para este proyecto de pavimentación. Como bien lo dijo Manuel, más de 30 años de estar generando energía en el NIS, pero cuántos miles de millones ha generado y qué es lo que le han devuelto al NIS, pero no hay una obra significativa, retributiva, de lo que se lucra el gobierno central por parte del municipio del NIS. Pero acciones concretas como esta entonces, de parte de la municipalidad, poder darle un mantenimiento, un paliativo, por mientras ese momento llega en que el gobierno asuma su responsabilidad y le dé esa satisfacción a todos los nispereños de tener una carretera pavimentada hasta el casco urbano. Mucho se ha hablado sobre el asunto de lo que es la carretera, que a veces la población considera de que las autoridades municipales son las que deben tomar, como dicen, en serio este tema, pero que realmente a quien debidamente le corresponde es al gobierno de poder hacer este proyecto una realidad en nuestro municipio. Bueno, de donde vienen las palabras es que hay que saberlas interpretar. El pueblo nispereño, Nahum, está soñando con una carretera pavimentada por las acciones que yo emprendí como alcalde. Anteriormente era un juego demagógico de tomar medidas y hacer un levantamiento topográfico previo a las elecciones. Eso se dio durante muchos procesos electorales. Lo que yo hice siendo alcalde es el proceso correcto, que es que se contrata la empresa por parte del Estado, por parte de, en aquel tiempo se llamaba Soctravi, contrata una empresa para que le haga la obra. Y eso solo pudo ser posible cuando yo fui alcalde. Todas las demás voces disonantes que hay sobre qué hace el alcalde, sobre la pavimentación. Bueno, yo soy el que tengo soñando al pueblo y me gusta que se expresen esos términos. Por eso provocamos un cabildo abierto, para que el pueblo esté debidamente enterado cuál es la competencia de la municipalidad y cuáles son las competencias del gobierno central. Aquí, si alguien me quiere responsabilizar a mí del pésimo estado de la carretera principal del Níspero, está equivocando el camino porque políticamente todo el mundo sabe que esa es responsabilidad del gobierno central. Hablando en el aspecto de salud, Toño, obviamente también, mucho se habla a veces a nivel nacional de que los centros de salud que son manejados por la Secretaría, pues están abastecidos siempre de medicamentos, pero que a veces en la realidad no es así, ya que lastimosamente hemos observado en algunas ocasiones que el centro de salud no cuenta con los medicamentos necesarios, los que realmente se necesitan para poder darle atención a la población. Lo que sucede es que la salud en Honduras se maneja bajo un enfoque privatizador, bajo un enfoque de que tiene que haber un negocio de por medio, cuando es todo lo contrario, es un derecho de la población. Constitucionalmente, la salud es un derecho y una obligación del Estado para con los hondureños. Por lo tanto, ¿cómo maneja la Secretaría de Salud el tema de los medicamentos? Allá en Tegucigalpa hacen lo que se conoce como paquetes básicos y agrupan determinados medicamentos, pasan una lista y en base a la población estiman un consumo y hacen una compra multimillonaria, dentro de la cual ya sabemos el proceso que utilizan para lograr la adjudicación, que primero va el negocio y después la adjudicación. Por eso es que constantemente en los centros de salud estamos viendo que de los medicamentos que se necesitan no hay, pero de algunos medicamentos hasta se tiene que votar porque se vence el producto. ¿Cuál sería la lógica correcta de todo esto? Lo que nosotros hemos querido hacer. Secretaría de Salud, usted no puede. Dele el dinero a la municipalidad. La municipalidad tiene el programa de atención primaria en salud, tiene identificado todas las necesidades de medicamentos, lo que se conoce en la ciencia médica como dispensarización, y en base a eso poder hacer las compras. Cambiaría totalmente la historia si fuese la municipalidad la responsable de poder abastecer los centros de salud que tenemos en nuestro municipio, y por supuesto se compraría manejando un inventario y una demanda, por lo tanto se compraría lo que se necesitaría, lo que hace falta. Y eso es lo que tiene que cambiar, pero para eso tiene que haber nuevamente la voluntad política del gobierno de decir que los fondos necesarios para la salud sean trasladados a la municipalidad. Siempre dentro de lo que es el programa APS en nuestro municipio, la verdad es bastante amplio, abarca muchísimos aspectos, hemos conocido ya desde esta semana que pasó el asunto del proyecto que se quiere montar en nuestro municipio, como es la potabilización de agua, como también el proyecto de Nueva York, que también está siendo en parte financiado por USAID, son proyectos que están siendo dados a las diferentes comunidades, con el fin de seguir fortaleciendo el programa APS que está implementando la corporación municipal. Definitivamente, para nosotros tenemos bien clara la línea por la cual tenemos que transitar, estamos hablando de que queremos una población de nispereños completamente sanos o la mayoría de los nispereños que estemos gozando de salud, por lo tanto el programa de atención primaria en salud busca todos los factores que afectan y que facilitan que una persona enferme, el principal es el agua y para ello hemos trabajado durante varios años tratando de que las juntas de agua sean organizaciones que conozcan y que entiendan y que funcionen correctamente, por lo tanto si tenemos organizaciones que son las que prestan el servicio de agua en cada comunidad, podemos ahora ir pensando en cómo a cada comunidad le vamos mejorando los sistemas de agua para que la calidad del agua sea la idónea para que la persona no enferme. Y en un nivel más avanzada, estamos hablando del agua sea la idónea y el agua sea la idónea y el agua sea la idónea. Y en un nivel más avanzado, estamos hablando del proyecto de agua del Nispero y San Jerónimo, que ya tenemos en proceso de gestión una planta potabilizadora. Eso vendría a revolucionar completamente los indicadores de salud en estas dos comunidades, que son un buen volumen, un buen porcentaje de la población total del Nispero. Pero como un inicio, porque mi meta, mi aspiración es que todo el municipio pueda tener disponible agua potable de la manera más económica posible. ¿Para qué? Para que los niños crezcan en condiciones ventajosas y puedan gozar de salud y puedan tener una larga vida sin tener que depender de medicamentos. Todo esto se junta y se conjuga con lo que tenemos el programa de alimentación escolar, que es enseñarle a los niños la alimentación correcta, que las madres de estos niños no solamente se conformen con que el niño en la escuela consume vegetales, sino también que en la casa ellas aprendan a cocinar o a preparar la alimentación correcta. Debidamente balanceado un plato de comida que incluya fuentes de vitaminas, fuentes de minerales, que incluya fuentes de proteína, pero carbohidratos por supuesto comemos excesivamente, pero hacia eso está enfocado todo esto. Y nosotros también creemos o queremos que exista la familia Promuzan. Algo muy importante es que Promuzan abarca todos estos programas y se va un paso más adelante incluyendo la parte agrícola. O sea, queremos que no solamente estar comprando vegetales cosechados fuera del municipio, queremos que el municipio pueda vender más bien vegetales que son cultivos de alto valor y salirnos un poco de ese círculo de lo que es la agricultura nuestra, la subsistencia de granos básicos y el café con poca tecnificación, que al final de cuentas sabemos que hay otros cultivos de alto valor y que le pueden generar muchísimas más ganancias a la población. Obviamente hay que entrar en un proceso de aprendizaje, lo estamos haciendo desde la municipalidad, tenemos muy buenas experiencias en cuanto a la producción de hortalizas, así como también tenemos las que no salen bien, ¿verdad? O sea, no vamos a engañar en esto de que todo lo que se hace tiene que tener garantizado el éxito. Pero en la posta lo que queremos es que todos estos programas se juntan y generamos una familia Promuzan, agua, educación, salud, producción, viviendas, todo este paquete es la oferta que tiene la municipalidad, por lo menos durante yo ser alcalde, para que el pueblo pueda ver cambios sustanciales en su forma de vida a nivel del hogar. Si cambiamos el hogar, cambiamos una sociedad, cambiamos una comunidad. Ahora, Toño, ya cerrando, dos preguntas más. Sería el asunto, usted mencionó lo que es el programa PAE. Últimamente hemos visto que los centros educativos no está funcionando el programa, juntamente con lo que es el PMA, que era un complemento. ¿A qué se debe esto? Que obviamente muchos padres de familia y maestros han preguntado. La otra sería, para esta semana, se tiene previsto la representación por parte de USAID. ¿Qué significa el poder tener este tipo de personas en nuestro municipio? ¿Cuáles serían los beneficios que estaría recibiendo el pueblo nispereño? Bueno, la primera pregunta es muy importante. El programa de alimentación escolar, conocido como PAE, está en un proceso de renovación. El convenio que el gobierno establece con el Programa Mundial de Alimentos. Y es ahí donde nosotros, desde la Mancomunidad, tenemos una relación directa con el Programa Mundial de Alimentos. Todo esto ha generado un vacío y una inconformidad, yo lo entiendo. Pero es un tema presupuestario que el PMA le demanda al gobierno de la partida presupuestaria para poder continuar con el programa. En otras palabras, eso está en el debate. Se ha dicho muchas cosas, pero al final de cuentas es falta de asignación presupuestaria por parte del gobierno. Lo que realmente, muy a pesar de que incluso hasta hay una ley de la alimentación escolar, pero no se asume como una responsabilidad por parte del gobierno y no se está de manera anticipada. Nosotros como Mancomunidad, como Municipalidad, los centros escolares, las madres de familia, todos hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para no quedar mal. Y no hemos quedado mal, hemos sido de los municipios y la Mancomunidad ha quedado dentro de los primeros lugares en ejecución de este programa. Pero lamentablemente el gobierno no ha ido en la misma dirección. Y ahora estamos en un círculo donde se está pasando el tiempo y no se le ha asignado fondos a este programa que es muy importante para el futuro de los niños y niñas. El otro tema es sobre la visita del nuevo director de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos a nuestro municipio. Si no es la primera, es de las primeras visitas que él va a hacer porque está recién estrenado aquí en Honduras. Ellos vienen porque USAID tiene un programa para educación. Están haciendo un lanzamiento de una modalidad de bibliotecas escolares que uno de los indicadores que se quiere mover fuertemente es que los niños no solamente aprendan a leer, sino que aprenden a leer, a interpretar, a analizar lo que leen. Porque de nada sirve leer si solo lees y no sabes qué es lo que estás leyendo o no puedes digerir lo que estás leyendo. Entonces el principio del conocimiento entra por saber leer y analizar lo que se lee, entender lo que se lee. De ahí las demás ciencias se te facilitan si puedes leer, entender y comprender. Entonces lo que busca este programa es que el niño, lejos de solo quedarse con que puede leer, también puede analizar lo que lee. Estamos hablando de un ciudadano con una enorme ventaja y eso conllevaría a que en las otras materias ya no tengan dificultad. USAID tiene como meta convertir al NISPERO en un municipio modelo. Tenemos un convenio directo con USAID y por supuesto que el nuevo director de USAID viene al NISPERO, viene porque tenemos suscrito ese convenio con la Agencia de Cooperación de Estados Unidos. Sobre ello, los diferentes programas que tiene USAID, aquí ya tenemos USAID Acceso a Mercado, tenemos el de Educación, tenemos el de Gobernabilidad que recién acaba de iniciar. Vamos a tener vinculación con el programa del ambiente y vamos a tener también un programa que lo van a crear muy pronto, que es el de Infraestructura. Así que el NISPERO se va a convertir dentro de poco un pueblo donde si el director de USAID viene es porque esto, el NISPERO se va a convertir en la vitrina para que otros municipios vengan a aprender aquí. Así como lo han hecho los alemanes con las construcciones escolares, así también va a estar viniendo otro tipo de gente aquí. Mi estilo, mi forma de administrar la municipalidad es con delegación de funciones y mucha delegación ha sido en las organizaciones comunitarias, por lo que para mí es satisfactorio que el buen desempeño de las organizaciones comunitarias conlleva a que tengamos tan honrosas visitas el próximo viernes. Bueno, fueron las palabras del ingeniero Pablo Antonio Leiva, alcalde de nuestro municipio, hablando ampliamente sobre lo que fue la reunión que se estuvo el día de hoy en este cabildo abierto, por supuesto, también de otros temas de mucha importancia para nuestro pueblo nispereño. Con las imágenes de Juan Carlos López, Nahum Romero para Noticias NISPERO TV.